Les saluda Linda Batista, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Desde este miércoles 23 hasta el domingo 27 de noviembre se realizará la transferencia del vale digital. El beneficio será acreditado a más de 230 mil panameños que cumplieron con la corresponsabilidad establecida por las autoridades. Ya 48 se elevó el número de casos de virola del mono en Panamá tras confirmarse 15 nuevos contagios en el país. Del total de casos, 27 están activos y 5 de ellos están hospitalizados debido a factores de riesgo. Y el doctor Eduardo Ortega indicó que actualmente se descartan medidas restrictivas por la sexta ola de COVID en Panamá. Dijo que el porcentaje de positividad del virus en el país aumentó a 16%, cifra que se verá reflejada en el siguiente informe del MinSA. Recomienda mantener las medidas preventivas. Este fue el resumen informativo, será hasta la próxima.